Muy buenos días, estimados miembros de la comunidad del Instituto de Biología y las personas que nos acompañen. Es para mí un placer muy grande y muy especial dar la bienvenida a la profesora Lucia Loman, que es académica, es profesora del Departamento de Botánica del Instituto de Biosciencias de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Ella ocupa esta posición desde el 2004. Ella realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Sao Paulo y la maestría y el doctorado en Ecología, Evolución y Sistemática en la Universidad de Missouri, en San Luis. Adicionalmente a la posición que actualmente ocupa, la profesora Loman ha sido investigadora asociada del Missouri Botanical Garden y del Jardín Botánico de Nueva York. También ha sido investigadora visitante del Departamento de Biología Integrativa en la Universidad de California en Berkeley y presidente de la International Association of Plant Taxonomists, así como directora ejecutiva y presidente de la Association for Tropical Biology and Conservation. La profesora Loman es una taxónoma sistemática en su sentido más integrativo y que refleja el estado del conocimiento en esta línea. Ella ha desarrollado su carrera principalmente haciendo estudios sistemáticos y florísticos, sobre todo enfocados a Vignoniace. Para ustedes que no lo sepan, Vignoniace es la familia botánica que incluye, por ejemplo, a las jacarandas. Pero también la profesora Loman ha hecho estudios en filogenética, biogeografía, conservación y origen de la biota neotropical. Su currículum es extraordinariamente vasto, entonces es un poquito difícil resumirlo, pero sí quiero recalcar que ella ha sido reconocida con múltiples distinciones. Por ejemplo, ella ha sido honrada por su trayectoria en la botánica por la Sociedad Botánica Brasileña. También la Botanical Society of America le ha dado reconocimientos por sus contribuciones sobresalientes en la botánica. La Linean Society ha reconocido sus esfuerzos en favor de la taxonomía al haber descrito más de 200 especies y combinaciones botánicas. Y también ella fue nombrada miembro honorario internacional por la American Academy of Arts and Sciences. Una especie ha sido nombrada en su honor, Distictela Lomani, en 2009 y pertenece a la familia Vignoniace y esta nueva especie es de la Reserva Duque en Manaus, en Brasil. También ella pertenece a un gran número de comités científicos, incluyendo, por ejemplo, la American Society of Plant Taxonomists, a International Association of Plant Taxonomists, el Panel Científico para la Amazonía, la Society of Systematic Biologists, la Red Latinoamericana de Botánica y también el proyecto Biogenesis de Diversitas y Future Earth, que ahí me da mucho gusto porque ahí fue donde Lucia y yo pasamos algún tiempo juntas en un grupo de colegas donde creo que he tenido las discusiones científicas y más divertidas que probablemente en toda mi carrera. También la profesora Loman pertenece a comités editoriales, por ejemplo, de Brazilian Journal of Botany, Molecular Phylogenetics and Evolution, Frontiers in Plant Sciences y muchas otras revistas. Sus publicaciones son, su productividad es extraordinaria. Ella ha sido autora o coautora de más de 150 artículos arbitrados, seis libros y guías de campo y más de 50 capítulos de libro, incluyendo el capítulo de Vignoniace en la flora de Norteamérica. También ha sido conferencista plenaria en muchas reuniones y congresos internacionales, por ejemplo, en el 50 aniversario de la Association for Tropical Biology and Conservation, en nuestro Colegio Nacional y también en el Congreso Latinoamericano de Botánica. Asimismo, ella ha tenido un papel muy importante en la organización de conferencias científicas, por ejemplo, en la organización del Congreso Anual de la Association for Tropical Biology and Conservation, en Bonito, en Mato Grosso do Sul, en Brasil, y actualmente es vicepresidente del vigésimo Congreso Botánico Internacional que se va a llevar a cabo el próximo año en Madrid. También en el rubro de la formación de recursos humanos ha tenido una trayectoria muy notable. Ella ha supervisado a nueve postdocs, 16 estudiantes de doctorado, 8 de maestría, 10 de licenciatura. Y bueno, hay muchísimos aspectos de su currículum que desde muchos diferentes puntos de vista son notables. Su trayectoria globalmente es sobresaliente desde cualquier perspectiva y realmente representa un ejemplo excepcional en la sistemática y en la ciencia de la biodiversidad de nuestro tiempo. Por eso es para nosotros un gran honor y también un enorme gusto que esté con nosotros aquí la profesora Lucia Loman, que nos va a dar la charla que tiene como título Origen y evolución de la biodiversidad neotropical. Muchas gracias, Lucia. Adelante. Muchas gracias, Susana, por la introducción tan amable y muchísimas gracias a ti, a Marcelo Pache y Elga Ocho Terena y todos los colegas del comité organizador de la serie de seminarios por el apoyo y por la invitación para compartir un poco acerca de nuestros proyectos de investigación. De verdad que es una invitación muy especial porque viene de colegas que yo aprecio y admiro un montón y me da realmente muchísima emoción estar aquí con ustedes hoy compartiendo este espacio. México es realmente un país que me encanta y de hecho aquí en mi casa tengo varios alebrijes y varias cosas de arte de México que me están siempre acordándome de la cultura impresionante que existe en este país. De verdad que me encanta. Y bueno, entonces, sin más demoras, yo creo que yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hablarles un poco entonces acerca del origen y evolución de la biota neotropical, lo cual es un tema que ha llamado mucho la atención de varios científicos y naturalistas desde hace mucho tiempo. La razón para esto se debe en gran parte para el hecho de que Latinoamérica abarca el número más grande de especies de todo el planeta. Y justo por esto, varios científicos de distintas partes del mundo han buscado reconstruir este enorme rompecabezas y entender qué es que hay de tan especial en esta región que ha llevado a cantidades masivas de especies de plantas, de hongos, de animales, microorganismos y varios otros, ¿no? Sin embargo, entender como la complejidad de este sistema realmente no es algo sencillo y es algo que exige entonces estudios verdaderamente integrativos y multidisciplinarios, incluyendo informaciones de distintas áreas del conocimiento y que tomen en cuenta no solamente los impulsores ecológicos, pero también los impulsores históricos de la biodiversidad neotropical. Y aunque nosotros hemos hecho avances conceptuales y empíricos muy significativos en nuestro conocimiento de la biodiversidad neotropical, aún nos quedan muchísimos huecos en nuestro conocimiento en esta región, ¿no? Y en realidad, la complejidad de este sistema es tan grande que hay aún aspectos que ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que aún no lo sabemos, ¿no? En otras palabras, estamos nada más empezando a conocer este sistema y aún nos queda muchísimo trabajo para documentar y estudiar la biodiversidad neotropical. De hecho, un estudio reciente, relativamente reciente, publicado en el 2019, nos mostró que de las 350.000 especies de angiospermas conocidas en todo el mundo, solo tenemos datos geográficos, genéticos y morfológicos para el 17% de todas especies de angiospermas conocidas. Esto significa, entonces, que aunque la comprensión de la historia de la biodiversidad neotropical requiere análisis basados en datos de distintos organismos, nosotros no podemos realizar análisis que involucren datos de distintos grupos taxonómicos sin tener primero un buen conocimiento de cada uno de los grupos de plantas y animales que deseamos incluir en nuestros análisis, ¿no? En este contexto, entonces, lo que hacemos en mi laboratorio es tratar de conducir estudios en dos escalas diferentes. Entonces, por un lado, conducimos estudios muy detallados con un grupo de plantas, un grupo muy especial, que es la familia Vignoniacea, como comentó Susana, es el grupo de los guayacanes, de las jacarandas y de la jícara. Y por otro lado, tratamos de combinar las informaciones que obtenemos con las Vignoniaceas con informaciones de otros grupos de plantas y animales en estudios de larga escala que buscan, entonces, obtener un panorama más general de los patrones evolutivos en la región neotropical. Entonces, yo quisiera aprovechar los 30 o 40 minutos que tenemos hoy para contarles un poco acerca de nuestra investigación, empezando con los estudios detallados que conducimos con las Vignoniaceas y luego terminando con los análisis más amplios que integran datos de distintos grupos de plantas y animales para entender el ensemblaje y el patrón de evolución de biotas diferentes. Empecemos, entonces, con los estudios detallados de las Vignoniaceas. Esta familia incluye 850 especies y 80 géneros de árboles, arbustos y bejucos. El grupo es muy diverso morfológicamente y ecológicamente. Incluye especies que están distribuidas tanto en regiones con clima más seco como regiones con clima húmedo. Representando un componente muy importante de los bosques tropicales. Y de hecho, por cuenta de la belleza de las flores de este grupo, varias especies de las Vignoniaceas son muy cultivadas en distintas partes del mundo. Aquí ustedes pueden ver una especie de jacaranda mimosifolia que está entre las especies más cultivadas de todo el mundo. Cuando yo empecé mis estudios con la familia Vignoniacea, y de hecho hace exactamente 30 años empecé a trabajar con este grupo en marzo del 1993, yo me di cuenta que la mayoría de los estudios con esta familia se habían centrado en los árboles y aún quedaban muchos huecos en el conocimiento de los bejucos que están incluidos en la tribu Vignoni, lo que me llevó a seleccionar este grupo para estudios más detallados. La tribu Vignoni incluye casi la mitad de las especies de la familia y representa uno de los clados más grandes de bejucos en todo el mundo. Los bejucos tienen funciones muy importantes en la generación forestal y también en el funcionamiento del ecosistema. Y además, los bejucos también llegan a representar hasta 40% de la biomasa y de la biodiversidad de varios bosques tropicales. Nuestros estudios con esta familia, entonces, integran elementos de la sistemática, de la evolución, de la ecología y de la biogeografía. Y nuestro trabajo con la sistemática incluye tres objetivos centrales. Documentar la diversidad de las especies, reconstruir las relaciones filogenéticas entre las especies y producir tratamientos taxonómicos comprensivos para la identificación de distintas especies en este grupo. Para cumplir estos objetivos, nosotros llevamos a cabo mucho trabajo de campo en distintas partes de Latinoamérica. Y de hecho, nosotros recién regresamos del Imerí, que es un conjunto de montañas al norte de Brasil, cerquita a Venezuela, y una región que nunca había sido visitada por nadie antes. Entonces, este conjunto de montañas es parte del territorio Yanomami, y aunque hay indígenas que viven cerca de esta región, ni los indígenas han logrado llegar hasta allá porque es una región de acceso muy difícil y solo accesible en helicóptero y con el apoyo del ejército. Es realmente una región totalmente inexplorada, y durante esta expedición nosotros entonces tuvimos el chance de colectar una cantidad de plantas súper interesantes, incluyendo un montón de nuevos registros para esta región y varias especies nuevas para la ciencia. Fue un trabajo realmente muy duro, pero regresamos súper contentos y con muchos materiales novedosos para los herbarios y para las colecciones biológicas. Y estos materiales colectados en campo, entonces, son depositados en herbarios y representan la base para nuestros estudios en sistemática y evolución. De hecho, el primer paso de los estudios con la tribu Vignoni fue justamente utilizar estas colecciones hechas en campo para reconstruir un árbol filogenético para toda la tribu Vignoni utilizando datos moleculares. Y entonces, este árbol que ustedes pueden ver aquí resultó de mi tesis de doctorado hace un par de años y este árbol fue muy importante porque nos permitió identificar géneros monofiléticos para estudios más detallados para cada uno de los géneros por varios investigadores de postdoctorado, estudiantes de doctorado y estudiantes de maestría y de pregrado en mi laboratorio. Entonces, cada uno de estos estudiantes eligió un género de su interés para realizar revisiones taxonómicas y también para reconstruir filogenes moleculares comprensivas, incluyendo representantes de todas las especies de cada género. Y estos árboles, entonces, sirvieron como base para varios estudios ecológicos, evolutivos y biogeográficos. Y es muy interesante pensar cómo los métodos de secuenciamiento y para la reconstrucción de filogenias se han desarrollado en los últimos 20 años. Entonces, cuando empezamos nuestros estudios filogenéticos, utilizábamos como nada más dos o tres marcadores moleculares, lo que corresponde a más o menos como 3.000 pares de base. Hace como 10 años empezamos a utilizar datos de secuenciación de plastomas completos, con la secuenciación de más o menos 160.000 pares de bases para cada especie, lo que llevó a estas filogenias mucho más robustas. Y en los últimos cinco años, entonces, pasamos a utilizar conjuntos de datos nucleares que incluyen 762 genes, correspondiendo a más de un millón de pares de base para cada especie. Y estos árboles, entonces, son muy importantes porque ellos representan la base para nuestros estudios ecológicos y evolutivos con este grupo. Estos estudios tienen tres objetivos centrales. Estudiar el patrón de evolución morfológica, poner a prueba hipótesis acerca del valor adaptativo de características morfológicas distintas, y estudiar la base genética del desarrollo. Como este grupo representa uno de los grupos más importantes de bejucos, nosotros hemos estado muy interesados en la evolución del hábito de escalar y también en la evolución de las interacciones ecológicas y la evolución de los sistemas de polinización. En términos del hábito de escalar, una característica muy importante es la anatomía de la madera, la cual es muy diversa en Bignoni porque el cambio es discontinuo, lo que lleva a la formación de dos clases de phloema, un phloema regular y el phloema variante. En estas porciones, entonces, del phloema variante, nosotros observamos la formación de estas cuñas de phloema, las cuales presentan números distintos en especies diferentes. Y cuando miramos esta característica en un contexto filogenético, tenemos que todas las especies empiezan su desarrollo con la formación de un anillo continuo de phloema que luego se vuelve discontinuo, dando lugar a cuatro arcos de phloema. En grupos más derivados, tenemos la formación de cuatro cuñas de phloema y luego en grupos aún más derivados, tenemos entonces la formación de cuñas, de phloemas en múltiples y cuñas de phloema diseccionadas múltiples veces. Y yo creo que algo que es muy interesante es que cada una de estas características han evolucionado una sola vez o muy pocas veces a lo largo de los 50 millones de años de la historia evolutiva de la tribu Bignoni. Y esto entonces nos muestra que la anatomía de la madera es un verdadero ejemplo de un éxito evolutivo, ya que estas características, ellas se mantuvieron constantes por millones de años a lo largo de la evolución de este grupo de plantas. Y cuando miramos el phloema a nivel celular, encontramos que el phloema regular incluye cantidades mucho más altas de parénquima que el phloema variante. Además, el phloema regular también incluye células del rayo que son mucho más anchas y más abundantes que las células del rayo del phloema variante. Y esta combinación de caracteres hace entonces con que el phloema regular tenga una mayor capacidad de almacenamiento. Por otro lado, el phloema variante incluye elementos del tubo criboso mucho más anchos que los elementos del tubo criboso del phloema regular y también incluye concentraciones más grandes de fibras, lo que lleva a una alta capacidad de conducción. Y estas características entonces hacen con que el phloema de representantes en la tribu Vignoni haga con que estos phloemas sean muy eficientes y yo creo que no es una coincidencia que las enredaderas del género dolicandra, las cuales presentan el número más grande de cuñas de phloema estén entre las especies más invasoras de todo el mundo. Otra característica morfológica que mucho nos interesa en este grupo son los nectarios extra florales, los cuales son estas glandulitas que se presentan en distintas partes de las hojas y también distintas partes de las ramas de varias especies de Vignoni. Resulta que estos nectarios son en realidad tricomas, entonces son pelos, puros pelos, con morfologías muy variables. Y estos tricomas glandulares, ellos entonces pueden tener como todas estas morfologías y los tricomas glandulares cupulares como estos, ellos forman como estas tazas y son especialmente abundantes en las hojas de representantes de este grupo. Y por esto nosotros entonces elegimos estos tricomas para realizar algunos estudios ecológicos y evolutivos con estos tricomas. En uno de estos estudios nosotros encontramos una fuerte relación entre la abundancia de estas glandulitas, también conocidas como nectarios extra florales, y las visitas de hormigas. Entonces, mejor dicho, cuanto más abundantes los nectarios, mayor la tasa de visitación de las hormigas. Y esto entonces sugiere que estos nectarios deben tener un papel en la protección para estas plantas. En este estudio nosotros también encontramos que la cantidad de estos nectarios disminuye con cambios entre ambientes húmedos hasta ambientes secos. En otras palabras, especies que están en ambientes húmedos tienen una cantidad mucho más grande de estos nectarios que especies que están en ambientes secos, las cuales tienen nada más muy poquitos nectarios. Y este patrón sugiere, entonces, que los nectarios son más importantes para la protección en los ambientes húmedos que en los ambientes secos, lo que sugiere una adaptación evolutiva. Sin embargo, es muy interesante que a pesar de la baja abundancia de los nectarios en los ambientes secos, estos nectarios nunca se pierden y siempre están presentes sugeriendo que su mantenimiento en ambientes secos puede ser el resultado de una inercia filogenética. Y entonces, con base en esta observación, nosotros decidimos llevar a cabo otro estudio para investigar la importancia ecológica y evolutiva de estos nectarios en sitios secos. En otras palabras, este estudio, entonces, buscaba entender por qué estos nectarios siguen presentes en ambientes secos, aunque supuestamente los nectarios no estarían ofreciendo ninguna clase de protección para las plantas que están en estos ambientes secos. Entonces, para este estudio, nosotros elegimos a Nemopegma album, que es una especie de bignoni que es muy abundante a lo largo de toda la cadena del espiñazo que está en el este de Brasil, en los estados de Minas Gerais y Bahía, y esta especie presenta altos niveles de variación en la abundancia de los nectarios. Con este estudio, nosotros encontramos que siete de las diez poblaciones estudiadas presentarán baja concentración de los nectarios, un promedio de doce nectarios por hoja, bajas tasas de visitas por hormigas muy chiquitas y poco agresivas, entonces, que tenían un bajo poder de protección y, como resultado, altas tasas de herbivoría resultante del ataque de herbívoros que eran también muy agresivos y muy abundantes en esta región. Sin embargo, nosotros también encontramos tres poblaciones donde había una como una alta abundancia de estos nectarios, un promedio de 76 nectarios por hoja, altas tasas de visitación de hormigas muy grandes y agresivas y que tenían un alto poder de protección llevando entonces a bajas tasas de herbivoría y estos datos entonces nos muestran que aunque los nectarios no tienen un papel protector en la mayoría de los individuos que están en las áreas secas, estos nectarios sí tenían un papel protector en tres poblaciones de la misma especie que estaban en esta región. Estos resultados entonces ellos cuadran perfectamente con la teoría del mosaico geográfico de la evolución vegetal, la cual fue propuesta por John Thompson y esta teoría entonces postula que diferencias en el assemblaje de animales localizados en populaciones distintas pueden llevar a selecciones distintas, a presiones de selección distintas en estas distintas populaciones de una misma especie. y bueno entonces se me hace que estos estudios entonces con los nectarios ellos son muy chéveres porque ellos nos permitieran poner a prueba una hipótesis de adaptación empezando con estudios anatómicos que buscaban caracterizar la morfología de los nectarios pasando por estudios funcionales para documentar la función protectora de los nectarios y luego llegando a documentar las distintas presiones de selección y distintas presiones ecológicas y evolutivas causadas por diferentes assemblajes de hormigas y assemblajes de herbívoros que eran encontrados en localidades distintas de una misma especie llevando a los patrones de variación infraespecífica que encontramos en los nectarios. Y por fin como nosotros sabemos que la radiación de las angiospermas está asociada con cambios entre los modos de polinización nosotros también estábamos muy interesados en la evolución de los sistemas de polinización en este grupo. Nosotros encontramos que las flores de bignoni son extremadamente lábiles con diferentes colores evolucionando muchas veces y además también encontramos que distintos verticilos florales muestran patrones opuestas de señal filogenética. En otras palabras los verticilos externos el cáliz y el cáliz y corola presentan un patrón de conservación filogenética que hace con que especies próximamente aparentadas tengan flores con tamaños muy similares. por otro lado los verticilos internos o sea el androceo y el gineseo ellos son altamente homoplásicos haciendo con que especies próximamente aparentadas tengan una alta variación en el tamaño del gineseo y del androceo y entonces estas flores que tienen tamaño constante pero alta variación en el tamaño de gineseo y androceo de los estambres y del ovario esta alta variabilidad de la longitud en los estambres y ovarios es lo que probablemente está asociada con la manutención del aislamiento reproductivo en estas especies y esto es como muy chévere porque eso estos resultados son consistentes entonces con la idea de que distintas partes de la flor presentan restricciones diferentes en su desarrollo y además distintas partes de la flor también están bajo prescripciones selectivas diferentes bueno entonces estos estudios que yo acabo de enseñarles ellos nos traen como nuevos conocimientos acerca de los mecanismos impulsores de la evolución de distintas características morfológicas en el neutrópico y además este conocimiento tan detallado acerca de la evolución de la morfología esto es muy clave para estudios que buscan determinar las fuerzas ecológicas que pueden estar asociadas a la historia biogeográfica y el ensemblaje de las comunidades vegetales de grupos diferentes de plantas y esto entonces nos lleva al último componente de nuestros estudios detallados con Bignone que es la biogeografía y este componente del trabajo tenía también tres objetivos distintos primero estudiar cómo se dio el ensemblaje de las comunidades de Bignone a lo largo del tiempo entender los patrones espaciales de la diversidad de especies y reconstruir la historia biogeográfica de este grupo en un primer estudio nosotros entonces combinamos datos filogenéticos morfológicos y del medio ambiente para tratar de entender la estructuración de las comunidades de Bignone a lo largo del tiempo y nosotros encontramos que ni la filogenia y ni la morfología floral afectaron el ensemblaje de las comunidades de Bignone sin embargo el ambiente mejor dicho la especialización del hábitat fueron claves para determinar los patrones de distribución de las especies de Bignone que nosotros observamos hoy día entonces el ambiente tiene un papel muy importante en la estructuración de las comunidades de Bignone y cuando miramos entonces la historia biogeográfica del grupo en larga escala nosotros encontramos que Bignone tuvo su origen en el este de Sudamérica hace más o menos 50 millones de años poco después Bignone llegó al oeste de Sudamérica donde tenemos una como una proto Amazonía en este momento y luego hace más o menos 30 millones de años el grupo llegó a la diagonal seca de Brasil central donde hubo una grande diversificación entonces el grupo origen el este después hasta a la Amazonía y regreso a la diagonal y como destacaron Laura Lagomarsino y Laura Frost en su en un trabajo reciente estos estudios muy detallados de lineajes neutropicales específicos ellos han han sido centrales para reconstruir como el enorme rompecabezas del origen y evolución de la biodiversidad neutropical sin embargo si nosotros queremos realmente entender la historia de la biodiversidad en la región neutropical no es suficiente conducir estos estudios detallados con un solo grupo de plantas no más y para realmente entender este enorme rompecabezas nos toca entonces llevar a cabo estudios que tomen en cuenta varios organismos distintos entonces en los últimos minutos que nos quedan yo me gustaría presentarles rápidamente algunos resultados centrales del proyecto origen y evolución de la biota amazónica que yo he estado coordinando con Joel Craycraft del museo de historia natural americano en los últimos años y este proyecto fue un esfuerzo colaborativo muy grande involucrando investigadores de 15 instituciones distintas y de cuatro países diferentes y este proyecto buscó contestar cuatro preguntas centrales primero cuál es la edad de la biota amazónica y esto incluyendo la edad de los fósiles o sea tratando de descubrir el origen de la amazonía segundo cuál es la edad de la propia amazonía entonces la primera pregunta más la edad de los organismos que están en la amazonía y el segundo la edad de la propia amazonía tercero cuál es la edad de las especies modernas de la amazonía en otras palabras cuál es la edad de las especies que están en la amazonía hoy día que viven en la amazonía hoy y por fin cuáles son los factores que llevaran a la diversificación en esta enorme diversificación que pasó en la amazonía a lo largo de millones de años bueno entonces vamos a nuestra primera pregunta cuál es la edad de la biota de la amazonía y para contestar esta pregunta nos tocó reconstruir entonces filogenias a gran escala para varios organismos y cuatro grupos focales que escogimos para este estudio las aves las mariposas los monos y las plantas resulta que las aves tuvieran su origen en Sudamérica y se han distribuido ampliamente a través del proto amazonas desde el cretácico superior sin embargo la mayor diversificación de las aves solo empezó después de la quinta extinción masiva cuando se extinguieron los dinosaurios hace cerca de 65.5 millones de años el mismo patrón se recupera con las mariposas amazónicas encontramos un origen en el cretácico superior pero una alta diversificación solamente después de la extinción de los dinosaurios nuestros datos filogenéticos de plantas nos dicen que muchos clados de angiospermas amazónicas se remontan al paleoceno lo que es súper interesante porque otros estudios envasados solamente en el registro fósil reconstruyeran escenarios muy similares y en estos estudios ellos encontraran que la composición de las angiospermas amazónicas del paleoceno aquí en amarillo ya era muy similar a la composición de las angiospermas que encontramos en los bosques modernos de hoy día y es interesante que uno ve un aumento muy grande en el número de familias desde el mastriciano que es el periodo antes del paleoceno y uno ve este aumento muy grande en el número de familias de angiospermas también que pasó después de la extinción de los dinosaurios entonces todos estos datos sugieren que una diversificación muy grande en la amazonía después de la extinción de los dinosaurios y sugieren que sudamérica estuvo cubierta por bosques tropicales desde el paleoceno aunque gran parte de la diversificación ocurrió desde el eoceno la segunda pregunta entonces era cuál es la edad de la propia amazonía entonces nosotros acabamos de ver que sudamérica probablemente estaba cubierta por bosques tropicales en el paleoceno y para determinar en realidad la edad de la amazonía como la conocemos hoy día nos toca entonces determinar la edad de formación de la diagonal seca que separó este bosque continuo que tenemos en sudamérica en dos bosques principales la amazonía y el bosque atlántico varios de nuestros estudios filogenéticos nos sugieren una mayor radiación de la diagonal seca alrededor de 30 millones de años sugeriendo que la diagonal seca tenga surgido en el oligoseno de la misma manera cuando miramos filogenes detalladas con muestreo de varias especies en géneros específicos nosotros observamos varias divergencias alrededor de 30 millones de años entre clados hermanos que ocupaban el bosque atlántico y la amazonía entonces 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 de nuevo estas divergencias de dos grupos uno en la amazonía y otro en el bosque atlántico hace 30 millones de años sugieren la formación de una barrera la formación de la diagonal seca en este periodo de 30 millones de años además varios lineajes de pastos que tienen fotosíntesis 4 adaptados a climas secos también evolucionaron por primera vez en el oligoceno hace 30 millones de años y en conjunto entonces todas estas informaciones sugieren que la diagonal seca empezó a establecerse en el oligoceno lo cual coincide con las temperaturas más frías generadas por la formación de la corriente circopolar antártica y hace 30 millones de años también tenemos un alto suerguimiento de los andes y la formación de varias montañas de la sierra de la mantiquera en el este de brasil entonces tenemos la formación de los andes la formación de la sierra de la mantiquera y esto contribuyó para que el interior del continente estuviera entonces más seco sin recibir las corrientes más húmidas que venían antes que venían del océano antes de la formación de 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 estas cadenas de montañas entonces tenemos esta hipótesis de que la diagonal seca se haya formado empezado a formar hace 30 millones de años y aunque hay evidencias para la formación de la diagonal hace 30 millones de años datos geológicos nos muestran que los varios de los biomas que están en la diagonal seca se formaran después entonces por ejemplo el chaco dados geológicos nos muestran que se ha formado como más o menos 23 millones de años el chaco es un bioma que posteriormente fue cubierto por incursiones marinas en el mioceno medio lo que nos ayuda también a explicar por qué el chaco es una vegetación inundable hasta los días de hoy aparte del chaco tenemos estudios filogenéticos que también sugieren que el cerrado que es una de las sabanas más ricas en especies del mundo y hay datos entonces filogenéticos que sugieren que el cerrado tuvo su origen a mediados del mioceno más o menos hace 10 millones de años y por fin una bueno y por fin datos filogenéticos también sugieren que la caatinga que es el bioma más setentrional en el este de Sudamérica probablemente tuve su origen en el mioceno tardío alrededor de 7.5 millones de años lo que sugiere que este bioma puede ser el bioma más joven de la diagonal seca en resumen entonces los datos que tenemos hasta el momento sugieren que Sudamérica probablemente estuvo cubierta por selvas tropicales desde el paleoceno aunque estos bosques se volvieran aún más diversos en el eoceno con estos con este bosque continuo siendo fragmentado por la formación de la diagonal seca durante el oligoceno hace 30 millones de años y luego la formación de distintos biomas y entonces la formación del chaco durante principios del mioceno el cerrado posteriormente en el mioceno medio y la catinga en el mioceno tardío hasta ahora entonces nosotros hemos estado mirando la historia profunda de la amazonía y nuestra pregunta siguiente era entonces cuál es la edad de la biodiversidad que está en la amazonía hoy día y para esto entonces tratamos reconstruir varias filogenias al nivel de especie de varios grupos amazónicos de varios géneros amazónicos cuando miramos las plantas amazónicas y miramos las divergencias entre especies vemos que varias divergencias entre especies hermanas que están en la amazonía hoy día tienen divergencias tan antiguas como el mioceno superior aunque aunque varias divergencias pasaran durante el plío pleistoceno con las mariposas encontramos un patrón muy similar aunque la mayoría de las divergencias entre especies hermanas de mariposas pasó en el pleistoceno cuando miramos distintos clavos de aves también encontramos que la mayoría de las divergencias entre especies hermanas pasó en los últimos 5 millones de años y de la misma forma de la misma manera los monos también tienen especies hermanas muchas divergiendo en los últimos 3 millones de años entonces esto nos muestra que las especies que están en la amazonía hoy día son en realidad muy jóvenes y la última pregunta era entonces cuáles son los impulsores de la diversificación en la amazonía y cómo entonces la mayoría de las divergencias entre especies hermanas de la amazonía pasaron durante el plio pleistoceno lo que coincide con la edad de formación del drenaje de los ríos en la amazonía nosotros decidimos conducir estudios para poner a prueba la hipótesis de los ríos como barreras y esta es una hipótesis que fue propuesta por wallace en 1854 y la hipótesis postula que los grandes ríos como el río amazonas y sus afluentes ellos reducen o impiden el flujo de genes entre poblaciones en orillas opuestas del río lo que llevaría a alopatría y entonces para poner a prueba esta hipótesis nosotros tratamos de realizar varios estudios genéticos con varias poblaciones de plantas y lo que encontramos es que encontramos un alto flujo de genes entre las orillas izquierda y derecha del río blanco que es un río muy joven y un río muy estrecho por otro por otro lado no encontramos flujo génico entre las orillas derecha y izquierda en el río negro y entonces esto sugiere que el río negro que es un río mucho más ancho y mucho más antiguo si representa una barrera eficiente para el flujo génico mientras el río blanco que es un río mucho más estrecho y más reciente no representa una barrera para el flujo génico y de la misma manera cuando miramos datos para vertebratos y aves también encontramos que los ríos representan barreras muy eficientes para el flujo génico en estos grupos entonces en resumen lo que encontramos es que la biota amazónica tiene raíces muy antiguas que se remontan al cretácico superior con altas tasas de diversificación que empezaran después de la extinción de los dinosaurios con la biota se volviendo particularmente diversa en el eoceno la propia amazonía como la conocemos hoy no se formó hasta 30 millones de años cuando tenemos la formación de la diagonal seca sin embargo gran parte de la biota moderna las especies que están en la amazonía hoy día son mucho más recientes y remontan al plio pleistoceno y por fin los ríos amazónicos tuvieran un papel clave para la diversificación biótica en esta región y con esto sin más demoras me gustaría agradecer a las instituciones donde se desarrolló la mayor parte de este trabajo y las agencias de financiación y bueno como ustedes pudieran ver lo que yo acabo de presentar es como resultado de una investigación altamente colaborativa con muchos investigadores y de un equipo muy grande y yo quisiera agradecer entonces a los miembros de mi laboratorio los miembros del proyecto de la amazonía y varios miembros de distintos laboratorios que yo he estado colaborando y también me gustaría agradecer a Al Gentry el colector más prolífico de las bignoniáceas y cuyas colecciones han sido fundamentales para nuestros trabajos y con esto yo estaré feliz de contestar algunas preguntas por si acaso aún nos queda tiempo muchísimas gracias muchas gracias lucia realmente fantástico si ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat me escuchas bien si te escucho muy bien entonces las preguntas las voy a proyectar también así podemos leer juntos no la primera pregunta viene de yvonne garzón sobre qué genes se usaron para medir las tasas de evolución y están relacionadas con la expresión de las flores las flores seguramente no están bajo cambio neutral este estudio entonces que realizamos con las flores fue envasado a un árbol utilizando un árbol filogenético que tenía como base dos genes de cloroplasto y un gene nuclear entonces era un árbol con base nada más en tres en tres genes distintos era bueno y los genes eran entonces el NDHF el de cloroplasto un espasador también del cloroplasto y el PEPC del núcleo la siguiente pregunta es de Omar Lagunas han encontrado diferencias en las topologías obtenidas a partir de unos cuantos genes contra aquellas inferidas utilizando las tomas y conjuntos de datos nucleares excelente pregunta Omar pues sí esto era como algo que estamos aún obteniendo datos sin embargo la filogenia que obtuvimos con base a los datos nucleares y 760 y tantos genes nucleares es perfectamente compatible con la filogenia reconstruida en base a los plastomas y de hecho es la topología es muy consistente con el árbol que reconstruimos de hace 20 años utilizando nada más 3 genes entonces esto es como nos deja mucho tranquilos y en realidad adicionando más datos tenemos filogenias más robustas pero con la misma topología pero más bien resolvidas excelente la siguiente pregunta de María Fernanda Martínez muchas gracias por su charla doctora se conoce la diversidad de polinizadores de las especies de lianas donde el gineceo y el androceo es variable pero el perianto no excelente pregunta María Fernanda también entonces son muchos polinizadores y entonces tenemos abejas tenemos murciélagos tenemos mariposas tenemos hummingbirds como se dice en español los colibríes y muchísimas abejas varios polinizadores distintos fantástico Natalia Quinteros pregunta me preguntaba si encontraron algunas características de las plantas que fueron más importantes para la colonización de nuevos hábitats y los patrones biograficos que encontramos hoy excelente pregunta también Natalia es muy interesante lo que encontramos es entonces en este grupo por ejemplo tenemos varias veces la colonización de ambientes secos y algunas de las características que son más claves para esto son cambios en el hábito de las plantas características de la morfología de las semillas entonces en los bosques húmedos tenemos muchas especies que tienen semillas que están dispersadas por el viento pero que tienen una forma alongada y en bosques húmedos funcionan más o menos como helicópteros y en las áreas secas tenemos como semillas que están más redondas y que pueden funcionar más o menos como si fuera un disco y en estas regiones y además otra característica morfológica es que observamos también la pérdida de los arcillos entonces lo que encontramos son varias características morfológicas que cambiaron y están asociadas a estos a estos cambios de ambientes excelente tenemos muchas preguntas tuvimos casi 200 personas viendo en vivo estamos muy felices Hernán Vázquez Miranda pregunta gracias por el seminario con respecto al origen de la biota amazónica que dice el registro fósil los análisis de reconstrucción de áreas ancestrales no buscan estimar el origen de los grupos sí muy bien y es mostré un estudio con base en los fósiles que es el estudio en realidad no es de nuestro grupo pero del grupo de Carlos Jaramillo y con Mónica Carballo y otros y lo que ellos encuentran es exactamente como un aumento muy grande en la diversidad de las familias de angiospermas después del mastrichiano entonces al principio después de la extinción de los dinosaurios aumenta muchísimo la diversidad de especies de plantas entonces realmente lo que vemos es esto después de la extinción de los dinosaurios muchos grupos con una diversificación muy grande en esta región aquí tenemos algunas cuestiones de algunas preguntas de Iván Leonardo Rodríguez la primera si tuviéramos listados de especies completos para cada una de las regiones de Sudamérica qué patrones de diversidad filogenética podríamos encontrar uy qué interesante y esto en realidad es mi sueño entonces realizar estos estudios de como spatial phylogenetics y tratando de involucrar estos datos de comunidades con los datos de filogenia es algo que me encantaría hacer y y de verdad es la pregunta que quiero contestar en un par de años ojalá tengamos la respuesta el sigue esperaríamos algunas diferencias si comparáramos entre los nodos más recientes y más profundos de la filogenia supongo que se refiere a grupos de organismos en general no si no estoy segura que entendí totalmente diferencias si comparamos los nodos más recientes y más profundos de la filogenia si yo creo que tal vez si hay como cuestiones metodológicas que uno tal vez deba esperar entonces mirando grupos más recientes y más profundos y en esto que la importancia de los fósiles es tan importante para realmente evaluar y poner a prueba hipótesis que se establecen con base en filogenias la respuesta realmente está en los fósiles yo creo que las filogenias nada más generan hipótesis que después podemos poner a prueba con fósiles y sigue otra pregunta existe algún grupo además de bignoniacea con el que podría ser particularmente interesante hacer un análisis de este tipo muy buena pregunta bueno yo creo que es impresionante primero es importante mencionar que hasta hoy hay pocos grupos de angiospermas que tenemos como filogenias detalladas para grupos de plantas de sudamérica o de la región neutropical algunos de los grupos más bien estudiados son como entonces por ejemplo las leguminosas las melastomatáceas orquidáceas ahora las mirtáceas que hay muchas cosas saliendo de este grupo las anonáceas también entonces ahora que empezamos a tener estos estudios más detallados para varios grupos es un momento excelente para hacer estos análisis integrativos y tratar de realmente entender si los patrones que encontramos para un grupo se mantienen en otros y cuál es la relación para tratar de realmente encontrar como patrones más generales y no exclusivos de grupos individuales muy buen punto Isaac Gómez pregunta esta metodología no sé a cuál se refiere exactamente se podría aplicar en otros grandes en otras grandes selvas como la selva del Congo o la selva del sudeste asiático sí muy buena pregunta Isaac yo creo que realmente lo ideal sería bueno nosotros por ejemplo hemos estado estudiando más la región neotropical y hacer comparaciones con las otras regiones en realidad se me hace que nos falta aún estudios tan tropicales entonces con grupos que estén en los tres continentes y que podamos hacer estas comparaciones y ojalá yo creo que en las próximas décadas tal vez 10 o 20 años yo creo que esto es una cosa que nos toca hacer y hacer realmente estas comparaciones y además ahora que yo creo que estamos empezando a conocer mejor la flora de las distintas regiones y tener filogenias para grupos de distintas regiones abel nos pregunta hay géneros de bignoni que se presentan en este en el este y centro de la amazonía y la base de los andes y si las hay tienen las mismas edades muy buena pregunta si hay grupos con esta distribución pero me tocaría mirar con detalle para verificar las edades por si acaso tiene interés abel me escribas por correo después y trataré de mirar es una pregunta muy interesante muy buen punto darjo la flora de la amazonas colonizó los andes tropicales o el patrón opuesto si exacto para las bignoniáceas esto si es lo que pasa hay varios grupos de la amazonas que después llegan en los andes y claro en grupos distintos observamos patrones diferentes en mariposas por ejemplo hay varios grupos que van de la amazonía hasta los andes y otros que son al revés del andes hacia la amazonía y un punto muy importante y estoy también tratando de pensar por ejemplo el ymerí que son estos bosques estas montañas que recién visitamos que es como parte de las guyanas hay muchos linajes que están allá y que creyemos que salieron de las guyanas y llegaran en la amazonía entonces estos estudios ahora filogenéticos que van a salir con grupos de estas regiones van a ser muy importantes para tratar de terminar estas conexiones entre las montañas y la amazonía baja muy buena pregunta fantástico Lucia hay mucho interés entonces voy a seguir por favor con gusto Julio Rojas dice ¿cuál es el efecto del Istmo de Panamá en la diversificación que explicaste en la antigüedad de la biodiversidad en la amazonía? Uy qué interesante sí el Istmo de Panamá Bignoniáceas entonces son un grupo que tuvieran que surgieran en Sudamérica y después llegaron se fueron para Centroamérica y en realidad cuando miramos la historia completa de la familia de Centroamérica hacia Norteamérica y de allá hasta Asia y luego finalmente regresan para Sudamérica por la Antártica hace 30 millones de años pero en relación al Istmo del Panamá específicamente tenemos múltiples salidas de Sudamérica y llegadas en Centroamérica y tenemos algunas salidas como más antiguas como más o menos 20 millones de años y que de hecho entonces están de acuerdo con las fechas algunas fechas más recientes que dicen entonces que Istmo de Panamá estaría ya muy cerca a Sudamérica hace 20 millones de años y después tenemos varios otros cambios más mucho más temprano como 3 millones de años cuando ya el Istmo de Panamá ya realmente se había cerrado y es importante acordarnos que estos han este grupo tiene semillas que están dispersadas por el viento y entonces tal vez esto también pueda ayudar a explicar estas transiciones hace 20 millones de años cuando el Istmo no estaba totalmente cerrado ¿no? Muy bien Delfino Álvaro Campos pregunta excelente trabajo felicidades ¿cómo midieron la agresividad de las hormigas y las visitas son específicas o son diversas? Es decir especie planta hormiga muy bueno estudio entonces en este estudio que de hecho fue parte del doctorado de Anselmo Noguera que hizo el doctorado en mi laboratorio teníamos un Fabricio uno de los colaboradores que trabaja específicamente con las hormigas e hizo entonces los experimentos para determinar varios aspectos de las hormigas pero la agresividad de las hormigas esto son informaciones que sacamos de la literatura entonces no hicimos realmente experimentos acerca de esto nada más tratamos de identificar las hormigas y luego sacar la información de la agresividad de la literatura para las especies conocidas excelente Jesús Morales si el origen de Vignoni se considera en el suroeste de Brasil y la siguiente es colonizar colonizarse es lo que sería la actual Amazonía ¿cómo podría explicarse la colonización tardía de la zona intermedia? Muy bien excelente Jesús ustedes me están haciendo pensar un montón me encanta es muy interesante entonces tratar de pensar cómo era Sudamérica en este periodo entonces tenemos un origen que sería entonces es el suroeste de Brasil hace 50 millones de años y en esta época en realidad Sudamérica era un bosque continuo entonces en realidad era como un origen en el este y luego estas especies llegaran hasta la Amazonía y sólo después 30 millones de años entonces cuando tenemos realmente estas porciones secas y que tenemos especies que están más adaptadas a condiciones secas es que aparece en estas especies en las porciones intermedias entonces en realidad es importante acordarnos que en este momento lo que teníamos era una proto Amazonía que sería la región donde hoy realmente tenemos la Amazonía pero Sudamérica aún estaba totalmente cubierta por 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 bosques sin esta separación entre Amazonía y y luego el bosque Atlántico y sólo después cuando surge la diagonal seca es que tenemos especies que empiezan entonces a tener como varias adaptaciones morfológicas y ocupación de estas áreas secas muy interesante una pregunta de Ivonne Garzón cuál entonces sería la definición biogeográfica de Amazonía de acuerdo con tus estudios es el bosque Atlántico brasileño parte de la Amazonía incluye el choco como Antonelli ha sugerido sí entonces aquí lo que estamos considerando es realmente entonces la Amazonía como esta parte después de la diagonal seca ¿no? y el el bosque Atlántico hoy día no es parte de la Amazonía pero sí fue en el pasado ¿no? si uno piensa en esto ¿no? y en términos de composición bueno el choco para nosotros tiene una composición bastante diferente de plantas esta región tan húmeda y tiene como una asamblea de especies que es muy muy diferente pero también tiene especies que están compartidas con la Amazonía entonces esto es una pregunta difícil y de hecho Ivonne que tiene tanta experiencia con los análisis de endemismo me encantaría saber tu opinión acerca de este tema puedo ver argumentos para los dos aquí Xochitl Selene nos pregunta muchas gracias por la plática ha sido impresionante ¿por qué no se hizo el estudio con los árboles de Vignonia excelente punto entonces cuando yo empecé como con mi doctorado y tal en el hace un par de años en el 96 como habían pocos estudios con los vejucos yo traté de poner mis esfuerzos más en los vejucos y trabajar más en este grupo pero realmente falta faltan los estudios con los árboles y espero ahora también en los próximos años ahora que estamos finalmente obteniendo un panorama general para los vejucos tratar de estudiar los otros grupos de Vignonia tanto los árboles como de la región neotropical como los grupos de Asia y África y otras partes fantástico y siguen las preguntas Karen Beatriz pregunta en el futuro la tendencia es que el clima se vuelva más seco y más cálido ¿qué grupos de Vignonia serían vulnerables ante dichos cambios ya que nos menciona la pérdida de zarcillos? Muy bien punto excelente punto y de hecho con esto quien nos puede ayudar mucho a contestar es Marcelo porque una característica muy importante es la anatomía de la madera y yo les mostré el estudio de Marcelo que está aquí con nosotros y la anatomía de madera ha sido una característica muy importante para la ocupación de estos ambientes distintos ¿no? Entonces yo creo que esto también cuando uno piensa en los grupos más vulnerables y tal yo me pongo a pensar en grupos que tengan como mayores probabilidades de tener como embolismo o distintas situaciones que involucran la anatomía de madera y creo que sí entonces no sé qué podemos pensar tal vez podemos pensar que los grupos que ya están en ambientes secos que tienen esta anatomía de madera especializada vivir en estos ambientes ya estarían listos para adaptarse a los cambios climáticos y tal vez las especies que están en ambientes muy húmedos pueden ser las más vulnerables pero tal vez Marcelo pueda completar algo no sé qué te parece no creo que tienes lo que dices tiene todo sentido de que hay ciertas maderas con más parénquima que probablemente favorecerían la ocupación o la supervivencia en ambientes más secos pero también me acuerdo porque bueno yo a los que no saben yo hice la maestría codirigido por Lucia y yo me acuerdo que en las colectas notábamos también la presencia muchas veces de sistemas subterráneos en estas lianas entonces había sistemas subterráneos muy grandes que creíamos en aquel momento pensamos que probablemente sería alguna cosa como una exaptación probablemente que después permitió que ciertos grupos como anemopégima adenocalima ocuparan áreas más secas también entonces pero eso es algo que queda inexplorado y es curioso porque estos sistemas subterráneos también tienen las cuñas de phloema pero desarrollan en mayor número y más para enquimatización entonces con mayor reserva de agua entonces ya colaboraremos en esto en algún momento toca hacer las comparaciones México Brasil mirando los ambientes secos y estas transiciones muy interesante aquí Tiago Vieira nos pregunta hay en Bignoni patrones de disrupción entre la floresta atlántica y los Andes para grupos muy recientes de 10 millones de años si hay insights para este patrón muy buena pregunta Tiago y si tenemos hay varios grupos y nunca me olvido en el 2001 yo estaba haciendo trabajo de campo en Madre de Dios en Cochacacho en Manu y de allá me fui para el bosque atlántico para Linares en el Espíritu Santo en Brasil y cuando llegué varias especies que había visto en Manu en Cochacacho estaban en el bosque atlántico y es impresionante hay un patrón como hacia el sur como un Southern Corridor que conecta muchas especies que están en los Andes y en el bosque atlántico muy muy interesante ok déjame ver aquí esta pregunta no la entiendo bien voy a saltar Rebeca si puedes hacerla otra vez porque salió con un typo aquí no sé bien qué quiere decir bueno interesante gracias tiene mayor o menor el vigoría si voy a saltar esta y que Rebeca nos vuelva a hacer y ahí vemos han analizado algunos otros caracteres anatómicos aparte del sistema vascular que esté relacionadas con el éxodo de estas plantas bueno entonces otros aspectos anatómicos esto sería súper interesante lo que nosotros hemos mirado entonces la anatomía de madera que fue el trabajo de Marcelo también estudiamos la anatomía de los arcillos y hay estudios muy interesantes esto fue la tesis de doctorado de Mariani Sousa Baena y ella estudió también como la base genética de estas características de los de los arcillos y aparte de esto tenemos entonces los estudios con los tricomas y ahora estamos muy interesados en estudiar el polen y bueno otras características morfológicas también asociadas especialmente con las flores y tal pero sí hay muchísimo que hacer con la anatomía aquí una pregunta de Iván en estudios fitosociológicos varias especies de lianas incluyendo bignoniaceas son dominantes en bosques tropicales de Brasil hasta México refleja esto una tolerancia ecológica amplia de dichas especies excelente punto seguramente y esto es algo entonces por ejemplo en bignoni que son entonces más o menos 400 especies yo creo que hay como 100 especies que son muy comunes y muy ampliamente distribuidas y que tienen esta tolerancia ecológica muy amplia y las otras 300 especies tienen distribuciones mucho más restritas y tal vez con tolerancias ecológicas más restritas entonces es muy interesante yo siempre digo a la gente si uno conoce estas 100 especies va a poder identificar la mayor parte de los materiales que están depositados en herbarios pero sí muy buen punto esto realmente seguramente refleja esta tolerancia ecológica amplia para por lo menos un cuarto de las especies de bignoni excelente una pregunta no sé cómo pronunciar este nombre pero dice muchas gracias por la interesante plática qué se sabe del papel de los suelos de la historia evolutiva de la amazonía muy buen punto también bueno lo que sabemos es muy poco aún pero nosotros vemos una hay una especialización muy grande en las regiones de arenas blancas entonces por ejemplo las campinas que tienen esas arenas blancas en la amazonía estos tenemos como comunidades muy específicas de bignoni que están en estas regiones pero tenemos pocas informaciones acerca de de su relación evolutiva lo que podemos ver sin embargo es que hay entonces varios lineajes que han ocupado estas regiones de suelos de arenas blancas y algunos lineajes tuvieran una alta diversificación en las regiones de arenas blancas una vez que llegaran allá y lograran sobrevivir en estos ambientes muy interesante yo creo que suelos son algo muy muy interesante para estudios futuros por ahí si alguien que tiene interés podrían seguir con estas investigaciones aquí Rebeca nos reformuló la pregunta entonces el efecto de coevolución de la adaptación de las especies y la producción de néctar y mayor o menor herbivoría ¿qué efecto tiene sobre esto la humedad o sequía? Sí entonces recapitulando lo que encontramos es que en los sitios húmedos tenemos una gran cantidad de nectarios y en los sitios secos tenemos menos nectarios y en los sitios húmedos es que los nectarios realmente tienen un rol de protección y en los sitios secos que al principio pensamos encontrar nada más pocos nectarios esto es el patrón para por lo menos la mayor parte de las especies y el patrón para la mayor parte de individuos de una misma especie ¿no? porque en este otro cuando hicimos el estudio en estas las poblaciones eran toda la región con ambiente seco y no encontramos diferencias en términos de la ecología ¿Hola? a ver vamos a ver no sé si ha desconectado por alguna razón la conexión parece que no está muy bien vamos a ver sí yo creo que tal vez se ha desconectado Marcelo y entonces creo que vamos a encerrar la sección y yo quisiera agradecer un montón una vez más a Susana y Marcelo Elga por la invitación tan amable para participar y me encantaron todas las preguntas y ojalá nos podamos encontrar personalmente muy pronto y muchas gracias entonces a todos que estuvieran con nosotros hoy hasta luego bueno les pedimos una disculpa entonces por el problema que hubo con la conexión aquí del Instituto de Biología pero no duden en escribir las demás cuestiones cuando a través del email le vamos a poner aquí en la descripción del seminario su correo y así le pueden contactar directamente y una vez más una disculpa sí qué bárbaro pero bueno bueno muchas gracias a todos muchas gracias gracias